Bueno chicos, pues este fin de semana toca salir, ¿eh? Es el fin de semana de nuestra patrona, de la veguilla, y vamos a pedir el toro. Que lo corramos cuando lo corramos, pero lo importante es que estemos todos juntos, aunque sea por aquí. Así que nos tomamos una y vamos al lío, que yo ya he quedado con Cata. Venga, salud y a disfrutarlo. ¿Qué pasa? Esa peña de Taitán Manitú. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Por qué lo de Taitán Manitú? Porque Manitú me suena a la máquina esta, la Manitú, pero Taitán, Taitán, de que sois Taitantos. ¿Puede ser por eso? No sé, ya me contaréis. ¡Ale! 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 Bueno, este video es dedicado ahí a la peñita. ¡Taitán Manitú! ¡Ale! La nieve blanca, ya viene el torito bravo, salga el torero, salga el de los calcones de terciopelo, de terciopelo. Os deseamos muchísima salud, muchísimo amor y muchísima fiesta. Desde el equipo anduríña deseamos y esperamos que todos estéis muy bien, sabéis que os queremos y sois muy grandes. Ánimo y fuerza, un beso muy grande para todos. Deciros que la characa sin control os lleva aquí, que os estamos esperando, que ojalá todo esto pase pronto. Y bueno, no solamente yo tengo algo que deciros, el resto de mis compañeros pues también. Así que Javi, Javi, dale al play. Voy. Amigo conmigo vente, que me voy a Benavente, verás la que se ha liado con el toro enmaromado. Amigo conmigo vente, al pueblo de la alegría, al pueblo de Benavente, que tiene muy buena gente y de rocha simpatía. A Charanga Manía, en este día tan especial para vosotros, os queríamos mandar un fuerte abrazo. ¡Viva Benavente! Desde el restaurante de los remos. Y cafetella, tinta avenida. Os queremos darles gracias por estar siempre ahí. Venga, ¿qué se va a pasar? Pues ya que estoy de nuevo, soy Monita Luna. Así que con muchísimo cariño para todos vosotros, os dedico esta canción. Pero dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se desniega la vela de un barco. Que un besito muy fuerte, y que todo saldrá bien. Marchando, ese pedido de la Taitán Manitú. Esos bocadillos, ya los tenéis preparados. Bacon, lomo, con queso. Las patas están fritas, este año, chicos, tienen que ser de bolsa. Venga, vamos a hacer los Taitanes. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a hacer mis peñas, tío. Vamos, que haya un pedazo de K-Stone, de DJ, que os vais a cagar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Barona, residente del pub Moli Maló, aquí en León. Y también del pub Dinastía. La fiesta continúa, grandes. Esa gente de Taitán Manitú. Esta canción os la dedico a vosotros, feliz veguilla y un besazo para todos, ¿vale? Esa peñita, Taitán Manitú. Espero que disfrutéis de este saludo para todos vosotros. Y es que a este cuerpo hoy desarrangadas no le faltan versos y salir mañana a ver entre mis calles el exceso. A ver la juventud brindando en alto con sus brazos, por todos los ven a ventanos hoy pido salud. Son todas esas personas que se mueven y ayudan, y aportan lo que tienen sin mirar y sin mudar. Por todas esas peñas ajenas de libertad me quedo en casa y salgo al balcón. Hola amigos de Taitán Manitú. Taitán Manitú. Hola, Taitán Manitú, soy Alas González. Aquí está la última lección y me gustaría daros mucho fuerte y mucho ánimo para esta veguilla que viviremos de forma diferente. Espero que va a ser igual de buena porque Benavente así lo vive y así lo hace. Así que os mando un muy muy grande abrazo para que disfrutéis como es debido. Buenas familia, muy buenas. Saludos desde Málaga. Soy Roberto del Grupo Calima. Y en nombre del Grupo, porque hoy no podemos estar juntos por el funcionamiento, queremos dedicar nuestras palabras y mandaros esta canción. Prometo ver la alegría, escarmentarme la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Y espero que os guste mucho y que pronto me tengáis allí otra vez dando calles. ¡Gracias! 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 Os voy a cantar un poquito, dedicaros con mucho cariño, este paso doble a esta pedazo de peña. Porque seguro que vosotros os sentís afortunados entre todos vosotros y esto va para ustedes. ¡Vámonos! Sin excusa me acompaña, un recuerdo clavadito en la pared, que mi miedo los espanta. Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que...